¡Hola! ¡Hola! La verdad es que no sé cómo va a salir este vídeo, chicos, pero... Ah, mira, mira, tengo la cara tatuada, tengo la cara tatuada Pues eso, chicos, la verdad es que no sé cómo va a salir este vídeo Porque básicamente me han dicho los chavales del anterior incógnito Pues que, básicamente, eh... Tienen un amigo... Están jugando este mapa, ¿vale? Porque les gustó bastante el HCF y todo Y, básicamente, que tienen un amigo que está super viciado aquí Y que está haciendo una facción super grande Y que me meta, por así decirlo, de incógnito Y le troleemos a él Entonces, ellos dos, que van a ser Ranger y Pablo Eh... son los que me han contactado Porque, bueno, nos quedamos en Discord y eso Y, básicamente, lo que vamos a hacer, chicos, es trolear a un amigo suyo Eh... pues eso, me van a reclutar El... el chaval este, pues no va a saber que soy yo Y, entonces, va a ser todo un poquito más... Se me hace muy... se me hace muy posible grabar incógnito series Porque todo el mundo me reconoce Pero si... si dos usuarios ya, por así decirlo Están compinchados conmigo y no van a sospechar de mí Pues va a ser mucho más fácil la tarea Así que nada, chicos, os dejo por aquí el vídeo Espero que os guste y disfrutéis muchísimo Seguro que son unas risas Yo voy a grabarlo ahora mismo Porque me están diciendo que... que me conecte rápido Así que, pues eso, no sé qué cuenta ponerme ni nada Un saludito y vamos con el vídeo ¡Vamos allá! No, tan rápido el vídeo, no Vamos a ver, os tengo que decir un par de cosillas Así que, chicos, si duplicamos esta cifra de likes ¿Vale? Si duplicamos esta cifra de likes Es decir, llegamos a 2600 likes En el próximo vídeo habrá un sorteo bastante grande de rangos Tanto en mi servidor Water Como en un próximo servidor que se va a abrir Chon, chon, chon En mi Twitter tenéis más información Siga habiendo un porcentaje muy grande De gente que no está suscrita al canal Es decir, un 65% Un vídeo de 10.000 visitas La gente que lo vería que no está suscrita sería 6.500 O sea, por eso os pido, chicos, a todos que os suscribáis Para intentar bajar este porcentaje Y que la mayoría de gente suscrita vea los vídeos Porque es que me ve mucha más gente que no está suscrita al canal No lo entiendo Vale, chicos, pues me han invitado a Kobe Bryant Y, a ver, estoy con pinchados El tal Oscar este es el que vamos a trolear Porque Pablo Budu y Ranger me van a invitar a la llamada Mira, ya me han invitado Entonces, supuestamente Oscar no me conoce No juega a HCF mucho y supongo que no me conocerá Entonces me voy a poner el micrófono a la web Que me voy a intentar hablar un poco raro Y eso, a ver qué tal sale De hecho, tengo la cuenta aquí de V Mario Que esta es su base, ¿vale? No, perdón ¿Su base dónde está? Es esta la base, ¿vale? Aquí están estos tres conectados ¡Ey! Hola ¿Qué tal, Marlos? Bien Eh... Ya te invité a la facción Sí, sí, estoy aquí ¿Quién es Oscar? Pues uno que estaba muy viciado Sí, sí, está dándole duro últimamente Bastante, la verdad Pero, Oscar, tío Preséntate aquí a nuestro amigo Marlos Ya sabemos que eres espacial Hazle... Hazle la bienvenida a Marlos Hazle tu baile ¿O no? Tú... Eso es solo para ti, Ranger Ah, no, pero muéstraselo, hombre Muéstraselo Cuando me ponga Ranger La puta música Ah Año, por la música Ahí, ahí, mira Ahí, ahí Vamos, vamos Lamentable espectáculo Lamentamos, lamentamos Y esto lo pasáis bien ¿Os lo pasáis bien vosotros así o qué? No, es el que es un poco corto Claro, es cortito, no Ven, míralo ahí Recogiendo ahí Con... La sandía con la espada de diamante Ahí, mire, los cultivos también Le pega espadazos Se piensa que así salen más Míralo ahí, sigue ahí Míralo, míralo, míralo Está concentrado Míralo, míralo, míralo ¿Qué pasa? A ver, Oscar Pero... Recoge los cultivos Que te toca a ti Yo creo que es el lag Porque, o sea He picao esto Y ahora vuelve A ver, a ver Eres muy inútil Si no estás picando nada No estás recogiendo nada No estás rompiendo nada Si te estamos viendo flotando ¿Qué haces? No me vayas picando sandía No, pero si te estamos viendo quieto aquí Mira A ver, ¿qué coño haces? Oscar, estás bien Oscar, no habrás consumido No habrás consumido ninguna sustancia así Ilegal, ¿no? Como no se dan las patas Ay, mira, que te quito el tío ¿Qué ha picado? ¿Qué ha picado? ¿Ya está picado? Ya está ¿Qué lo ves sin picar, Oscar? Pero si Yo lo veo vacío Pablo, tú lo ves vacío, ¿no? Marlo, ¿a que tú también lo ves vacío? Sí Pero ¿por qué lo ha recogido Pablo? Oscar, ¿qué hace? Yo lo veo todo Ahora ¿Veis, ya está? Ya está Tío, vamos a hacer pociones abajo Que quiere ir a PvP A ver, Oscar Te toca a ti hacer oír las pociones Que nosotros la estamos haciendo a otro tía atrás A ver, Oscar, ¿qué haces? Madre mía, que inútil Esperate ¿Qué, Oscar? Voy a apagar el wifi Ahora voy a apagar el wifi Ahora voy a apagar el wifi ¿Tú qué? ¿Qué saco desconectado y todo? ¿Qué coño le pasa a este chaval? Por eso es muy trolleable Decirle Mira, ¿tenéis una pala con eficiencia o algo? Eh, sí Eficiencia 5 Vale, vale, vale Pues le decimos Tú, Oscar, mira lo que hay aquí Espérate Mira lo que hay aquí Y cuando se suba aquí encima Rompéis todo el cristal O sea, rompéis toda esta Y que se caiga Vale, vale, vale ¿Estamos ya ready o qué? Sí, sí Vale, vale Vale, Oscar Vamos por el... Vente aquí Espérate que ya quito esto Ah, bueno, quítalo si quieres Madre mía Ahora lo está agitando Qué chaval Claro Vamos a hacer pociones o algo Bueno, primero ayúdanos a... Claro, claro Oscar, ven Ven Ponte aquí Y ayúdanos a picar esto para arriba Que vamos a hacer... Vamos a hacer otra cosa ¿Qué? ¿Qué po... ¿Pero qué has hecho? ¿Qué has desaparecido? Ya tienes laja otra vez, cabrón Reinicia el wifi Tío, yo qué sé ¿Qué has hecho, Oscar, tío? ¿Qué has hecho, Oscar, tío? ¿Qué has hecho en el E? ¿Cómo que estás en el E? Pues se ha entrado ahí Claro A matar a dragón Claro Pero madre mía ¿Qué has hecho? ¿Pero cómo te has metido en el E? Madre mía Qué chico A ver, aquí irás por arena Por hacer las posiciones Hostia, es verdad, es verdad Vamos, complicado Vamos a un desierto ¿Qué? Hombre La puta trampa Pero esto es cristal, ¿no? No, eso es... Las lejitas no están mueren, chaval Oscar, ¿notas algo raro aquí? ¿Allí enfrente? No, 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 allí, allí, allí Enfrente, enfrente Aparte de nuestra casa Poco, pero... Pero poco ¿Cómo que poco, pero poco? ¿Qué polla? ¿Pero qué haces, Oscar? ¿Cómo? Pero... ¿Tú estás bien? Tú me estás trolleando ¿Cómo te voy a estar trolleando yo? A ver, Oscar ¿Has tomado estos pasacientes? A ver, pero... ¿Qué materia has puesto? Chico ¿Qué te pasa? A ver ¿Qué pasa, tío? Te estás rayando, eh Oscar, tío ¿Te pasa algo? A ver ¿Qué internet tienes tú? ¿Cómo? ¿Qué internet tienes? Chico, pues la fibra La fibra Sí, la fibra Sí Enchufa la parola Como no sea la fibra De los cereales Porque otra Me da a mí que no, eh Pero qué polla ¿Pero qué hace? ¿Qué no sabes? A ver ¿Pero qué te pasa? ¿Pero qué dices? ¿Pero si es de piedra? ¿Qué cojones le pasa? ¿Pero si es de piedra? ¿Pero eres tonto? Chico, mira ¿Pero cómo que es chico? Mira ¿Pero por qué rompes la casa? Es piedra Pero si es puta piedra, chico Mira Mira, mira No a ver qué es piedra ¿Qué es piedra? Inútil Mira, es piedra Que sí Pues claro que es piedra Pues ya está, es piedra Pues ya está Vale, ya está ¿Pero por qué dices tú madera? Madre mía Que ha habido un momento Que no he visto madera Pero ¿Pero cómo que no he visto de madera? ¿Pero qué te pasa? ¿Pero cómo que te pasa? Mira, pero ¿Qué haces? Con un pico rompiendo A ver, no rompa la hacha Madera ¿Es piedra? ¿Pero es piedra? ¿Pero desde cuándo crees que un hacha va a picar la piedra? A mí me ha robado la pala, tío Que creo que te he dicho que creo que soy yo A ver, la he cogeo prestada No se puede repetir ¿Pero qué ha... ¿Qué? ¿Va a desaparecer la pala? ¿Pero qué haces? Madre mía, tú estás mal de la cabeza ¿Pero qué te pasa? ¿Qué has comido? Pero que me han desaparecido todos los putos objetos A ver, Oscar Pues ahora has tirado tú Digo yo Claro No vas a aparecer así de la nada Que me pone que los tengo en el... Ahora los tengo Tú estás mal, eh Yo no sé qué le pasa Sí, sí, sí Me estoy rayando, eh Me rayo, eh Me rayo Madre mía, perdónalo Pero es que... Ya, no, sí Estoy tirando mi cuenta Míralo, míralo ¿Qué le cuenta a mí? 5 rayas, sí 5 rayas, sí De coca tan metido Mira, me cago en todo ¿Qué le pone? Yo tengo 5 rayas Pero si te estamos escuchando lagueado ¿Qué 5 rayas vas a tener? ¿Tienes tú? Menos 5 tienes Miradlo, miradlo Menos 5 de rayas Y 5 de conocimiento intelectual Lo has puesto mucho, eh ¿Y mi casa? ¿Pero si está aquí? ¿Pero si está aquí? Pero si yo veo toda una... Coño, miras Aquí está la puerta Estoy dentro Que ha desaparecido En plan La estructura de arriba ¡Que está en el aire! ¿Pero qué dice? Oscar, Oscar ¿Qué dice que está en el aire? A ver, cabrón Mira Mira, Oscar Aquí Aquí están las puertas Es que no escuchas el sonido ¿No escuchas el sonido? ¿Cómo que te has caído? ¿Cómo que te has caído? Otra vez Madre mía Madre mía Cae en su prop ¿Pero qué hace? Madre mía Qué inutilidad, tío Yo me cago en el tato ¡Oh! ¡Eh! Que me matan a mí Que no tengo la culpa ¡Ay! No, no, perdón Tú Que la palmo Que la palmo Que no puedo Voy, voy, voy Tú, pero Oscar ¿Por qué rompes las puertas de Inmetal? ¿Pero qué haces rompiendo las puertas? Madre mía Mírame, mírame Mira, mira, Oscar Oscar, mírame, mírame ¿Eh? Oscar, tío ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero ¿Ves? ¿No ves que nosotros no podemos pegarte, tonto? Es que sí Oscar, mírame, mírame Oscar, mírame ¿Eh? Mira ¿Pero qué haces? Oscar, mírame, mírame ¿Ves que no? Fuego Ranger Te voy a meter un guantazo ¿Cómo te vamos a pegar? ¿Cómo te vamos a pegar? Si nos miras Te... Son de más fácil y todo ¡Claro! Se sube Mario el dueño del server, ¿no? Sí Oscar Oscar ¿Recuerdas? Sabéis que tus amigos Son muy cabrones, ¿no? O sea, que tú no seas el que me estaba trolleando, ¿no? Sí, sí Esa Marlos Pues Marlos y Super Mario ¿Has visto? Pues me han dicho Me han dicho tus colegas que Que te trolle Y pues bueno, pues Nos hemos hecho las risas Hostia, y tanto A mí lo que no me cuadra Es que coño haces tu tío aquí Que todavía sigue A ver, coño ¿Por qué sube Mario? Es un normal Que soy yo Que soy yo Que tengo los Minecraft abiertos Si no, ¿cómo voy a ser yo, cabrón? ¿Cómo voy a estar moviéndome y todo? Mira De momento robot no hablamos ¿Cómo voy a ir a ser yo? ¿Qué? ¿Cómo voy a ir a ser tu mamá? ¿Qué? 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 Gracias.